Mucho gusto, Ana. Yo soy reloj. Ay, reloj, ¿por qué me dices eso? Ya sé quién eres. Me miras con tanta insistencia como si no me conocieras. Es que estaba viendo la hora a ver si me da tiempo. ¿Qué quieres hacer? Para, dame el jarabe tapatío, ¿sí? ¿Qué? Ay, por favor, es que le prometí a los niños del preescolar que les iba a poner ese bailable. Yo solo me sé los valses de Viena, pero haré un esfuerzo por tratarse de ti. ¿Lista? Ay, no tan rápido, reloj. Bueno, mira, mira. Ahorita que llegue Azul, le pides a él que te tarare el jarabe tapatío. Él se lo sabe mejor que yo. Además, ya llegaron los niños. Hola, reloj. Hola. Qué gusto que ya llegaron. Deténganse de algo que hay en Azul. Azul y yo somos amigos. Nos encontramos por las tardes a jugar. Nos gusta caminar sin rumbo. Y junto siempre estar. Es grande, mi gran amigo Azul. Azul. Hola, Azul. ¡Hola, Azul! ¡Hola, Azul! Levanta la cabeza para que saludes bien a los niños. ¡Hola! ¡Hola, Azul! Te tenemos un trabajito que te va a gustar. Ana quiere que le tararees el jarabe tapatío. Sigue el compás, ¿sale? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ahora! ¿Por qué no entras a tiempo? ¡Otra vez, vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Comiste gallo, Azul? ¡No, pájaros! ¿Tú comiste pájaros, Azul? No lo creo. ¡No comí pájaros, no, no, no! ¡Claro que no comiste pájaros! ¿Cómo te ibas a comer esas aves tan bonitas? ¡Mmm, pájaros feos! ¿Cómo de que los pájaros son feos? ¡Tan bonito que cantan! ¡Horrible, horrible, 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 horrible! No cantan horrible, Azul. Cantan pre-cio-so. Ana, ¿por qué no les pides a los pájaros que te silben el jarabe tapatío? ¡Sí! ¡No! ¡Jajabe, papatío, no! ¿Por qué a los pájaros no? ¿Estás enojado con ellos? ¡Sí, come patitas de jitomate! ¡Ah, a los pájaros se están comiendo las plantas de jitomate! ¡Sí! ¡Con razón estás furioso con ellos! No te preocupes, vamos a hacer algo para resolver tu problema. ¿Ustedes qué creen que se puede hacer? ¡Hacer un espatapájaros! Ya está la primera sugerencia. Hacer un espantapájaros. Ahora piensen en otra. ¿Puedes ir día y noche a espantar pájaros? Pararse día y noche a espantar pájaros. Esa es la otra sugerencia. ¿Les parece bien que pensemos un ratito antes de decidir? ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cháscala que saca la lengua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La chascaste? ¡Gracias! 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 Algunas líneas se ven más juntas. ¿Ya te fijaste? Todas las líneas son iguales, son paralelas Miden lo mismo unas entre otras No todo es lo que parece ¡Por once niños! ¿Qué crees que sea? Ponle atención ¿Ya adivinaste? Fíjate bien ¿Atinaste? Siempre hay una manera distinta de ver las cosas ¡Por once niños! ¡Tres tristrazos! ¿Tú qué crees que es? Fíjate muy bien Una misma figura puedes verla en distintos objetos ¿Qué más puede ser? ¡Por once niños! Bueno, ahora sí vamos a ver cuál de las dos sugerencias es la mejor para que los pájaros no se coman las plantas de jitomate que sembró Azul Lo que yo sugerí Lo que tú sugeriste Azul ¿Qué? Puede ser Pero no estás seguro Así que mejor vamos a analizar muy bien lo que propones Vamos a ver tu sugerencia Pararse día y noche a espantar a los pájaros ¿Qué haces Azul? Sí Un pájaro vaya Déjalo que vuele Aquí no están tus plantas Sí Azul No puedes estar espantando a todos los pájaros que veas volando Mejor ayúdanos a ver cuál es la mejor solución ¿Y piensas estar espantando a los pájaros parados junto a tus plantas a pleno sol? Sí Pero si está todo el día bajo el sol le puede hacer daño, ¿no creen? Llevo sombrilla Te llevas una sombrilla y así no vas a ver a los pájaros que se acerquen Además, podría llover Cambio sombrilla a paraguas Puedes cambiar la sombrilla por un paraguas, pero lloviendo menos vas a ver a los pájaros Pongo llenes Nada vas a solucionar poniéndote unos lentes Porque lo más seguro es que mientras llueva, los pájaros se escondan en sus nidos Y luego cuando se haga de noche, te van a doler las piernas de tanto estar parado Sí, te vas a cansar mucho ¿Será muy cansado estar parado todo el tiempo? Sí ¿Y qué vas a hacer cuando te dé hambre o sueño, Azul? Acuérdate que van a ser muchos días y muchas noches lo que se van a tardar en crecer tus plantas ¿Ustedes creen que se puede aguantar muchos días y muchas noches sin comer y sin dormir? No ¿Sabes, Azul? Mejor vamos a ver la otra sugerencia Sí Hacer un espantapájaros Cuando terminen de hacer el espantapájaros, ya los pájaros se habrán comido todas las plantas ¿Ustedes creen que sea muy tardado hacer un espantapájaros? No ¿Y sacamos de yo? ¿Sacamos a reloj? Yo no soy ningún espantapájaros, Azul No, Azul, un espantapájaros lo tienes que hacer tú, con tus propias manos Y si quieres yo te ayudo Nosotros también Ay, pero estoy pensando que no tengo ropa para vestirlo Ay, pita pijama ¿Le prestas una pijama? Un espantapájaros no puede ser un gigante ¿Ustedes creen que se pueda hacer un espantapájaros del tamaño de Azul? Sí Sí, tú pájaros vean ¿Será más fácil que los pájaros vean un espantapájaros grande que uno chico? Sí No, 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 no ¿Qué quieres, Azul? Uy, sí, punto, 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 punto ¿Tienes mucha prisa para decidir, Azul? Sí, 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 eso ve el problema, ve, 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 ve Me parece muy bien que ya quieras resolver el problema Y no que seas de esos que dicen Mañana lo resuelvo ¿Apa, tú? ¿Como yo? No sabes lo que estás diciendo, muchacho Ana, alguna vez he dicho Hoy no quiero marcar ni un segundo Mejor los marco mañana Claro que no, reloj ¿Nuna vez? Pues no, ni una sola vez Y más vale que te apures a resolver tu problema Antes de que acabe el día Sí Ay, ay, yo quiero aconseje, niños Azul quiere que ustedes lo aconsejen ¿Cuál sugerencia escogerían? ¿Les parece bien esta? No Vamos a ver la otra Sí, la siguiente Sí, no O esta otra Sí, es la correcta Hacer espantapájaros ¡Hacer espantapájaros! ¡Sí! ¡Bravo! Gracias por aconsejarle a Azul Yo también hubiera escogido hacer un espantapájaros ¿Vos sabés cómo se hace? Hola, Azul Voy a hacer un espantapájaros Que se parezca a mí Los espantapájaros Espantan a los pájaros Casi todos tienen pelos de pájaro Tiene que estar parado para asustar Adiós, Azul Sí, 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 sí Mucho, mucho Sí, y va a espantar muy bien a los pájaros Porque van a pensar que es la niña la que está parada junto a la hortaliza ¿Me acompañan a dar un paseo? Miren, fíjense en lo que hay ahí Si los acomodamos ¿Cómo irán? Así es también O así O podría ser Así ¿Por qué? ¿De qué forma los acomodarías tú? Gracias por tu ayuda Eres estupendo para esto ¿Qué crees que sea? Ponle atención ¿Ya adivinaste? Fíjate bien ¿Atinaste? Siempre hay una manera distinta de ver las cosas Por 11 niños Figúrate, Pepe Fíjate en las figuras Algunas son iguales Mira con atención Solo una es diferente Si observas bien Encontrarás la diferencia Los detalles son importantes Por 11 niños Fíjate cuando se enciendan las caras verdes Cháscalas cuando se prendan Miren ¡M wen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chascas telas verdes Y los ópticos ¿Cuántas vacas ves aquí? ¿Ya las descubriste? Una Dos No todo es lo que parece Por once niños ¿Y cómo se ve el espantapájaros con tu pijama, Azul? Uy, como si estuviera dormido ¿Como si estuviera dormido? Así los pájaros no se van a espantar Uy, ya se espantaron todos ¿De verdad se espantaron todos, Ana? Sí, Reloj Ya ningún pájaro se acerca a las plantas de jitomate de Azul ¿Mi jardín, Ana? Sí es cierto, Azul Ni a las de mi jardín Ay, yo ya sé, mamá Otro Ay, sí, Azul Ahora sí vas a dormir muy, pero muy a gusto Pero todavía no te duermas ¿No quieres ver cómo va a quedar el diario? Despierta, Azul El diario no tiene chiste si no lo compartimos contigo Claro Las cosas se disfrutan más cuando las compartimos con nuestros amigos Sí Mañana no dejes de oír cómo ruge Azul Ve a estar disfrazado de león No te lo pierdas Y furioso picoteaba su nido haciendo volar las ramitas con las que lo había hecho Azul Quedó padrísimo el diario, Azul Ay, espérate, espérate, Ana ¿Que me esperé? ¿No lo quieres oír? Es que, de un contento cuento Ay, perdón Es que por andar escribiendo no me di cuenta de que el reloj te estaba contando un cuento Sigue el reloj, por favor Bueno Pues ya que estaba a punto de caerse con todo y nido Porque ya casi lo había deshecho Escuchó el canto de otros pájaros Así que abrió sus ojos Y vio que la mañana estaba limpia y brillante Y que todo lo demás había sido un sueño Entonces empezó a recoger ramitas para volver a arreglar su nido En eso estaba cuando oyó a una pajarita que le preguntaba ¿Ya no estás enojado? ¡No! Exactamente, eso fue lo que le contestó No, ahora estoy muy contento Como yo Así es, Azul Como tú que ahora estás muy contento Porque ya resolviste tu problema Ahora sí, Ana El cuento ha terminado Gracias, reloj Vamos a leer el diario Sí, sí, sí Al revés Querido diario Hoy Azul llegó furioso porque los pájaros estaban comiendo sus plantas de jitomate Así que entre todos los amigos lo ayudamos a resolver su problema así ¡Problema! Los pájaros se comen las plantas Los pájaros se comen las plantas Para resolver el problema, Azul sugirió Pararse día y noche en la hortaliza ¿Y recuerdan cuál fue la otra sugerencia? Hacer un espantapájaros Hacer un espantapájaros ¿Cuál de las dos sugerencias escogimos para solucionar el problema? ¡Solución! Hacer un espantapájaros Así que hicimos un espantapájaros del tamaño de Azul Y ya no hay pájaros ni en las hortalizas de los vecinos Ahora Azul está muy contento ¡Sí! ¡Yo quiero ser espantapájaros! ¿Para qué quieres ser un espantapájaros, Azul? Quedó muy bonito porque se parece a ti, Azul ¡Ay! ¡Parece contento! No, no parece que estoy muy contento ¡Estoy muy contento! La alegría se contagia, Azul A ver, un, dos, tres, cuatro ¡Eso es, Azul! Ahora sí, Ana Con la ayuda de Azul vas a poder practicar muy bien ese bailable Para que se los pongas a los niños del preescolar ¡Sí! ¡Claro! Espera, Ana, para zapatear ¡Ay, ahora no, Azul! Estoy muy cansada Mejor al ratito ¿Sí? ¡Ay, se gusta mucho! Qué bueno que te guste mucho el jarabe, Tapatío Y Reloj tiene razón Ahora todos estamos muy contentos ¡Sí! Yo ya no me acordaba que habías llegado enojado ¡A mí, también, no, mira! Claro que se te olvidó porque ya resolviste tu problema ¡Sí! Y de veras que es muy fácil Identificamos cuál era el problema Propusimos dos sugerencias Luego las analizamos Y escogimos la mejor Así de simple Porque todo es simple y agradable Cuando contamos con nuestros amigos Yo tengo algo que contarte Es algo que te va a gustar Ayer que estábamos juntos Y fuimos a pasear Yo descubrí que eres mi amigo Y de nada me gusta más Vamos a hacer una promesa Junto siempre estar Me gusta jugar contigo Y que el velo diga tic-tac Vamos a hacer grandes amigos Tú y yo Gracias por haber estado con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!